Mientras el discurso político entretiene a los que viven de él, encontramos hechos y datos que deberían llamar a la inquietud. Por ejemplo, el índice de libertad económica que elabora la Fundación Heritage y el World Street Journal, en su última edición, señala que España no deja de perder puestos, estando ya seis puntos por debajo de las medias de la OCDE o de la Unión Europea. Un problema morrocotudo, porque esto es lo que hace posible o no la inversión extranjera en el país. Especialmente grave en momentos como los actuales, donde el gobierno se desgañita intentando que proyectos internacionales decidan ubicarse en nuestro país. La semana pasada, Pedro Sánchez se reunió con diversos ejecutivos de la industria farmacéutica con ese fin y estamos inmersos en los PERTE que buscan que empresas fabricantes de componentes tecnológicos decidan hacerlo aquí. A este fin se destinan 12.250 millones de euros, que tendrían que ser aprobados por la Comisión Europea, pero que cuenta con el propio convencimiento del departamento que dirige Nadia Calviño de la complejidad de sacarlo adelante debido al mecanismo que ha sembrado de inquietud e incertidumbre a los inversores. ¿Por qué llegamos a este punto? El informe incide en la fragmentación normativa que provoca una enorme litigiosidad con los costes asociados en dinero y tiempo, algo lógico si uno piensa en 17 comunidades autónomas que entienden la competencia como poner palo en las ruedas de los proyectos. Pero no solo es ese el problema. España suspende en carga impositiva gasto público y salud fiscal. El informe, por ser justos, también valora positivamente algunos aspectos de nuestra economía, aunque llama la atención que lo que más he resaltado es nuestra pertenencia a las instituciones europeas. Se insiste en la recomendación de elevar la libertad de empresa, porque esto mejora la renta de los trabajadores, el crecimiento económico, el progreso y el nivel de vida. Incluso se producen mejoras medioambientales, lo que redunda en un mayor bienestar para la sociedad.